El Partido Popular ha celebrado su primera junta directiva del nuevo curso político, centrada en el fortalecimiento de las estructuras locales del partido. Durante el encuentro se reafirmó el compromiso del PP con el empleo y las infraestructuras necesarias en la provincia. El Partido Popular ha subrayado su apuesta firme por seguir aportando soluciones a los problemas reales de los ciudadanos de Huelva, comentan. De cara a este curso político, el PP ha expresado su ilusión y compromiso, destacando, cuentan, la importancia de reforzar las estructuras territoriales para consolidar su posición como referente político en la provincia. El objetivo del partido es seguir siendo una opción sólida para los onubenses a través de propuestas y acciones concretas que den respuestas a sus necesidades.